Ropa de diamante Cerebro alterado, mi carro blindado Porque andamos siempre cerca del peligro Cuidando el negocio y después pachangueando Que no se le olvide que soy decidido Y toda la clica que ya me conoce Lo sabe muy bien Mi vida es violenta como una tormenta Que arrasa y desgarra que no deja nada Siempre bien abierta cerrando negocios Dejando la merca en donde se ofrezca Y en vez me sobra porque he decidido Mi vida es gran Los Rams Las plebes me siguen, les gustan lo bueno Se ponen alegres cuando suena el cuero Pero no se agüitan, son bien aventadas Me gusta el peligro, se asustan de nada Porque todas ellas son seleccionadas Para trabajar La vida aprovecho mientras tengo tiempo Hoy estoy afuera y eres tú de adentro Me acuerdo de todo, me olvido de nada Porque esa es mi vida, arriba mi plebada Ropa adelante, nada para atrás Lo dice el refrán Lo dice el refrán